Compañeros Compañeros vamos todos Que siga la transformación Oroña Corina la defensa Del proyecto de nación Es un hombre de palabra De trayectoria bien definida Lo consta también sus hechos Él es un hombre derecho Tu maestra de la escuela Compañero trabajador Oroña va a ganar la encuesta Y será el coordinador Tu ama de casa campesino Tú que eres gente de labor No dañes pueblo No lo olvides Y garantiza a continuación De manera pacífica y ordenada Vamos a dar la estocada Es una persona preparada Que debate con argumentos Listo para la estocada En cualquier tema Y en cualquier momento De conocida trayectoria Sin nada de ambigüedades Al pueblo lanza la convocatoria Noroña es pueblo No le falles Sin nada de ambigüedades 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 Sin nada de ambigüedades